A propósito del reciente aniversario de la ley agraria en México, cabe destacar que a más de 100 años de la Revolución Mexicana, el rezago, la pobreza y la carencia sigue siendo las características del campo mexicano. Sigue siendo una característica muy importante entre las familias rurales que forman aproximadamente 5 millones en nuestro país. En el área rural en México, viven aproximadamente 25 millones de personas, lo cual implica una cuarta parte del total de la población. El campo mexicano solamente aporta el 6% del PIB a nivel nacional y todo esto se debe a que el atraso ha sido tan grande que las reformas se han limitado únicamente a emitir créditos o lo que es lo mismo, deudas para los campesinos, resultando muchas veces incosteable precisamente por la falta de productividad de sus tierras y porque se encuentran ante una falta de modernidad en lo que viene siendo la producción de los alimentos. Las actitudes políticas lamentablemente en nuestro país, sobre todo en periodos de campaña, se han visto limitadas por las candidatas o por los candidatos únicamente a usar sombreros y botas, como si con esto se lograra realmente revertir el atraso tan grande que tenemos en nuestro país y el problema que nos enfrentamos a nivel internacional, que viene siendo la escasez de alimentos tan grave que ha dejado a millones de personas sin tener que comer precisamente por la falta de productividad de nuestro campo mexicano. La política en nuestro país tiende mucho a pintarse de colores, esto la ha hecho totalmente vana. Nuestros campesinos no han logrado resarcir las grandes carencias que tienen en la actualidad, siguen siendo las mismas, los mismos propósitos por los cuales se lucharon en tiempos de la Revolución Mexicana. Se siguen enfrentando a condiciones de trabajo infrahumanas, laboran de 12 a 14 horas diarias en condiciones realmente insalubres, los sueldos son bajísimos y esto ha provocado realmente enfrentamientos en diferentes estados de la República, como vienen siendo Oaxaca, Chiapas, Sonora, Jalisco y precisamente aquí mismo en Durango. Por lo tanto, es necesario que hoy más que nunca se tomen cartas en el asunto y realmente se apoye al campesino no solamente para que sus tierras sean productivas, sino para que se les dé la preparación necesaria para que sean ellos realmente quien puedan comercializar en un mundo tan competitivo directamente con las empresas transnacionales que han estado importando de manera abrupta alimentos a nuestro país.